Hola a todos, estamos en la puerta de la casa Mariani Terucci, uno de los primeros sitios de memoria del país. Nosotros integramos el equipo de guías quienes habitualmente contamos la historia de esta casa y estamos dentro de la asociación ANAI, un organismo de derechos humanos fundado por Chicha Mariani, Elsa Paor y otras personas en el año 1996. Esta asociación tiene la intención y la finalidad de restituir las identidades de niños y niñas apropiadas durante la última dictadura militar y además la intención y la finalidad de restituir la identidad de Clara ANAI, la nieta de Chicha Mariani. Para contextualizar la historia de esta casa, cabe mencionar que si bien esta historia es singular, no es la única. Historias como esta se repiten a lo largo y a lo ancho del país, dado que aún en democracia existía una intensa represión hacia las organizaciones políticas. La escalada de violencia decanta en que el 24 de marzo de 1976 se inicia la última dictadura cívico, eclesiástico y militar, en donde se puso al servicio de la represión todas las instituciones del Estado. La dictadura militar argentina tampoco fue un hecho aislado, ya que contemporáneas a ella ocurrieron otras dictaduras en países de América Latina. Mediante la recopilación de datos y la recuperación de la memoria colectiva, se logró comprobar judicialmente que esas represiones sistemáticas por parte de las diferentes instituciones estatales conformaron la operación que se denominó Plan Cóndor, que obtuvo como resultado nuevamente un genocidio en los pueblos latinoamericanos. En el año 73, Daniel y Ana tienen la posibilidad de viajar a Chile gracias a una beca que consigue Daniel. Allí conocen en carne propia el socialismo de Allende, y es lo que les motiva para comenzar a militar en Montoneros en su vuelta a la Argentina. Para contextualizar, en el 74, un año después de su viaje, el peronismo se proscribe, es decir, que queda prohibida cualquier militancia o cualquier participación política en bandera dentro del peronismo. En ese contexto, Diana y Daniel toman la decisión de mudarse a esta casa, que era una casa que en ese momento era un barrio alejado del centro de la ciudad, si bien está dentro del casco urbano histórico de la ciudad, era una calle de tierra, tenía muy pocas edificaciones, y al mudarse empiezan a llevar adelante sus actividades de militancia dentro de la organización, teniendo a cargo la imprenta. Por eso nosotros consideramos que el garage empieza a tener un papel fundamental, ya que si un garage cerrado posibilitaba la entrada y salida de compañeros. ¿Qué quiere decir? Diana, de los dos, era quien pasaba más tiempo en el hogar, entonces era la encargada de estas tareas, y iba a buscar a los compañeros a diferentes puntos de la ciudad, que siempre variaban por cuestiones de seguridad, y los traía y los ingresaba al hogar de forma tabicada. Esto quiere decir con los ojos cerrados o escondidos en la citroneta. Entonces, una vez que los compañeros ya estaban adentro de la casa, podían bajarse al auto de forma segura, y de esa forma empezaban a ayudarla a Diana con diferentes tareas, con la imprenta o con el conejo en escabeche. Y, por otro lado, una vez que las revistas ya estaban impresas, las ocultaban en el fondo de las cajas, y luego las escondían con frascos de conejo en escabeche. Esto quiere decir que, de esa forma, si a Diana la paraban con el auto, el conejo, al abrir las cajas, iban a encontrar el conejo en escabeche, y era una forma más fácil de disimular las revistas. Y también lo hacían con la citroneta. De cualquier modo, ellos no se encargaban de la distribución de la revista, lo que hacían era dejarle esas cajas con conejo en escabeche, y con ejemplares para que los compañeros encargados de la distribución pudieran distribuirla en la zona. Esta habitación era la de Diana y Daniel. Ellos dormían junto a Clara Nagui y acá. Y fue la habitación que más sufrió el ataque, efectuado el 24 de noviembre del 76, de la mano de las Fuerzas Conjuntas, lideradas por Camps, Echicolás y Suárez Mason, quienes alrededor de la una del mediodía trajeron aproximadamente entre 200 y 300 efectivos, que ya dos cuadras a la redonda se fueron posicionando y entrando concéntricamente hasta llegar a la casa. Se posicionaron todo alrededor de la cuadra, subiéndose a los techos también de los vecinos directamente cercanos a la casa. Este ataque duró aproximadamente entre 4 y 5 horas. Entendemos que este impacto es una huella del plan sistemático para infundir el terror en la sociedad. Además de esta casa, había otras dos casas operativas de montoneros. Una estaba en los hornos. Esta casa de los hornos servía para guardar el armamento de la organización. Este armamento estaba oculto en un embute en el techo. Y la otra casa está ubicada cerca de Parque Saavedra y tenía como función guardar y esconder la documentación que respaldaba la clandestinidad de los compañeros de la organización. Y esta documentación estaba oculta en un afiche y este afiche estaba oculto en un embute en el piso de la casa. Estas dos casas que acabo de mencionar fueron atacadas dos días antes que esta casa. El mismo día, el 22 de noviembre de 1976, una fue atacada a la mañana, de madrugada, y otra a la noche. La casa que estaba cerca de Parque Saavedra hoy en día se conoce como la Casa Bichicuy y es un espacio donde lo que hacen es construir historia, memoria, a partir de habitar el lugar. Al momento del ataque, en esta casa, había cinco compañeros. Entre ellos estaban Daniel Mendiburu, que era platense, tenía 24 años de edad, era conocido como Gulliver. Él estudia arquitectura y además fue al rugby en los tilos. Oscar Bocio, tenía 34 años de edad, también era platense, del barrio del Mondongo. Era médico y era conocido en la organización como El Negro. Diana Terucci, tenía 25 años de edad, era conocida como Didi, también nacía en La Plata y era estudiante de letras. Juan Carlos Peiris, tenía 28 años de edad, era conocido como Beto, Nació en la localidad de Médanos, cerca de Bahía Blanca y él ejercía de atenista antes de venir a La Plata a militar en la organización. César Porfirio nació en Necochea, tenía 32 años de edad y era docente, era profesor de letras y militaba en el gremio de Turma. Por último, además de los cinco compañeros, también al momento del ataque estaba Clara Nahí, Mariani Terucci, hija de Diana y de Daniel. Al momento del ataque tenía 3 meses de edad y fue apropiada por las fuerzas de seguridad. Al momento del ataque, el único que no estaba era Daniel Mariani. Él tenía 29 años de edad, era economista, había nacido en Mendoza y era hijo de Chicha o María Isabel Chorovic de Mariani y Pepe Mariani. A partir de este momento, Chicha, su madre, pasa a encabezar una lucha muy importante por la restitución de la identidad de todes les nietes, particularmente de su nieta Clara Nahí. Esto la lleva a que un año más tarde, en el 77, después de haberse acercado a muchas comisarías, a instituciones, en búsqueda de su nieta, se encontrara con múltiples abuelas y todas juntas crearan la institución Abuelas de Plaza de Mayo, que a partir de ese momento se iba a conformar como la principal organización que buscaba la restitución de todes les nietes. Un mecanismo de seguridad que utilizaba la organización para resguardar a los niños en caso de ataque, era protegerlos en la bañadera y cubrirlos con colchones o frazadas. Como pueden ver, el baño de la casa es el espacio con menos impactos de bala, debido a que está protegido por otras habitaciones. Una hipótesis fuerte es que durante el ataque, Clara Nahí haya sido resguardada en la bañadera. Si bien Chicha tuvo indicios de que Clara Nahí había sobrevivido, fue recién en 2012 que lo pudo comprobar judicialmente, gracias al testimonio de un ex colimba que estuvo presente en la casa el día del ataque. En una de esas, cuando yo veo que entraba y salía gente, lo veo al tipo de camperita así, con el fusil colgado al hombro y acomodando algo como quien lleva a un bebé en brazos. Nadie va a llevar algún bulto, no sé, un kilo de azúcar no lo va a llevar así. Y que termina de tapar, yo lo veo de afuera así. ¿Vos dónde estabas parado? En la vereda estaba. Lo miré para adentro así y vi que entre la camionetita que estaba ahí adentro y el pasillo, lo vi al tipo. ¿Y el tipo salía para afuera? Sí, ya venía caminando, salió, estaban las camionetas estacionadas ahí, abrió la camioneta, ya había gente sentada en la camioneta, puso el bulto ahí, ahora estaba 10 minutos la camioneta, menos. Salieron dos, se subieron a la camioneta, eran el que manejaba y tres más. Al lado del que manejaba iba uno y atrás iba dos. El que puso el bulto en el asiento se quedó. En este lugar se cocinaba el conejo al escabeche. La construcción y el acondicionamiento de este espacio sirvió también para entrar los materiales para construir la pared del embute, la que esconde a la imprenta. Además, las personas que venían a trabajar acá, en la producción del conejo, también trabajaban en las tareas de impresión de la revista. La elaboración del conejo al escabeche se hacía en simultáneo con la impresión de la revista. Esto permitía que el fuerte olor del vinagre que se utiliza para la cocina del escabeche tapara el olor de la tinta que se desprendía de la imprenta. Además, el ruido que podía llegar a salir de las máquinas de la imprenta se camuflaba o se confundía con el ruido que podía llegar a generar las conejeras y la producción del conejo. Cuando Diana y Daniel compran la casa, piensan este espacio, que era como una especie de galpón, para poner la imprenta. Lo que hacen es construir una pared falsa que simulaba ser el final de la casa, que sería esta que podemos ver acá, y del otro lado dejan un metro y medio aproximadamente, en el que ponen diferentes máquinas, como un mimeógrafo y un offset, para poder imprimir la revista Vita Montonero. La forma para acceder a esa parte era a través de un mecanismo que acá tenían una mesada llena de herramientas con un bajo mesada que al abrir sus dos puertas había un pasaje hacia el otro lado. Pero antes tenían que abrir la compuerta, que era un pedazo de pared incrustado sobre un rectángulo sobre dos rieles que se movían al activar unos cables hacia atrás. Esos cables estaban en esta pared. Si pueden ver, había una conexión bien hecha de electricidad y además de esa salían dos cables pelados directamente de la pared que al hacerle contacto activaban el motor de ese mecanismo y hacía que esta compuerta se fuera hacia atrás y permitía el acceso de las personas hacia el otro lado. En un primer momento se creía que esa puerta se cerraba manualmente y después tal vez habrían generado un botón para cerrarla. Es muy importante el mecanismo que los compañeros piensan porque da cuenta de la importancia que tiene la revista para la organización en un contexto de clandestinidad. La organización Montoneros ya había tenido otras revistas pero lo que tiene en particular la Evita Montoneros es que es una revista pensada para la clandestinidad y de hecho nace y muere en la clandestinidad de la organización. Entonces la información que se divulgaba en la revista era puramente de organización. Pensemos que en los años 70 no había tantos medios de comunicación como los que tenemos hoy y las radios, la televisión eran hegemónicas a ese gobierno dictatorial de facto. Entonces los compañeros necesitaban tener un mecanismo de comunicación seguro. También pensemos en los relatos de las abuelas, de las madres que les escuchaban los teléfonos. Entonces el único mecanismo que encontraron para comunicarse fue la revista. Entonces en la revista había, por ejemplo, herramientas de seguridad o tips de seguridad, entre muchísimas otras cosas. Nosotros entendemos que una revista en clandestinidad con un montón de herramientas para mantener una organización a nivel nacional, la revista tenía tirada nacional, era muy importante y por eso creemos la inmensidad del ataque que tuvo esta casa porque era realmente demostrarle a la dictadura de lo que éramos capaces de organizarnos como pueblo. El proceso de impresión de la revista Evita Montonera estaba estratégicamente segmentado. El contenido de la revista era confeccionado por integrantes de montoneros de mayor jerarquía y el mismo era grabado en estas planchas de aluminio que llegaban a la casa junto con el papel. En la casa únicamente se imprimían las revistas en tiradas que superaban los miles de ejemplares, dado que tenían un alcance nacional y por último eran trasladadas a otro lugar ya que otra célula de montoneros era la encargada de hacerlas llegar a los militantes. Lo que permitía esta manera de producirla era que si alguno de los eslabones era desarticulado por las fuerzas armadas no se destruyera todo el proceso. La historia de la casa y los hechos que sucedieron aquí se han podido reconstruir de manera incompleta. En parte porque la generación protagonista está hoy desaparecida y no puede contarlo con su propia voz. Por otra parte, los militares al día de hoy mantienen un pacto de silencio en el cual no brindan información sobre los hechos que cometieron y de manera cobarde no se hacen responsables de esos hechos. La memoria y la historia están constantemente en construcción y todos nosotros somos agentes actives en esta construcción. Actualmente, hay un montón de cosas que todavía no se saben de la historia reciente. Un caso de esto es, por ejemplo, en esta casa, al momento del ataque, no se sabe todavía con certeza cuántas personas estaban militando. Por eso es importantísimo la apertura de los sitios de memoria, de los juicios y de las políticas estatales que nos permiten seguir avanzando en la construcción de esta historia y en conocer cada día más un poco de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.